Vamos a hablar sobre algunas vacunas de importancia para adultos, básicamente. Comencemos con la vacuna de hepatitis B. Estas son las cifras que da la OMS, más de 2 billones de personas ya infectadas, 350 portadores, más de un millón de muertes al año debido a la infección crónica de hígado. Y hepatitis B es el segundo encogén identificado por el hombre, eso también es cierto. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos siempre, es un término que usan mucho los pediatras, que cuando hablamos de vacunas para prevenir el cáncer, la primera vacuna para prevenir el cáncer que se desarrolló fue justamente la vacuna de hepatitis B. Entonces, no ha sido la vacuna de papiloma, la vacuna de papiloma es la segunda vacuna. La primera fue la hepatitis B que se desarrolló porque previene el cáncer de hígado. Entonces, es la primera vacuna que previene lo que viene a ser algún tipo de cáncer. Esta es la distribución de la hepatitis B o la endemicidad por B a nivel mundial. Nuestro país está considerado de relativamente baja endemicidad, pero hay zonas que tienen muy alta endemicidad, como son la zona de selva. El nororiente, selva baja, por ejemplo, tiene muy alta endemicidad, tenemos de cerca de 50%. Entonces, hay que tener en cuenta. Pero a nivel global como país, probablemente estemos considerados de una baja endemicidad. Cada año se detectan en el continente americano cerca de 146.000 casos y 400.000 casos nuevos de hepatitis B. Dos tercios son del sur de América y principalmente de la zona del Amazonas, lo que estábamos conversando hace un rato. La vacuna de hepatitis B fue lanzada en el año 86. O sea, es una de las vacunas de subunidades más antiguas que existen, tal vez la más antigua. Entonces, para su desarrollo necesita varios niveles de purificación en una primera etapa. Ahora ya la desarrollan por cultivos celulares. Aunque hay que tener en cuenta, cuando uno ve la vacuna de hepatitis B, es que ya de hace muchos años en el mundo existen copias de la misma vacuna. Entonces, hay que tener en cuenta el aspecto de cómo la están produciendo. Muchas veces, para cuando uno habla de vacunas, uno debería remitirse básicamente a los reportes que da la OMS sobre las vacunas aprobadas para su uso en Latinoamérica o en el Perú. Entonces, hay que tener mucho en cuenta ese detalle porque si nosotros nos ponemos a buscar vacunas de hepatitis B, vamos a encontrar de todas las marcas y cada una con un diferente tipo de producción. Básicamente, lo que estoy hablando a ustedes es de la vacuna original. Entonces, los requerimientos que tiene que tener una vacuna de hepatitis B, según la OMS, es básicamente lo que viene a ser un contenido de proteínas que tiene que ser no menos de 8% de antígeno S. y su inmunogenicidad tiene que llegar a ser mayor del 95% y eso hay que tenerlo en cuenta. Acá, las vacunas a todo nivel se van a evaluar por dos aspectos, la eficiencia y la eficacia. La eficiencia también es la posibilidad de producir inmunógenos, ¿no? Porque para eso yo me vacuno, para tener una buena inmunogenicidad. Si yo no tengo una buena inmunogenicidad, entonces la vacuna simplemente es inefectiva, no es útil. Entonces, requerimientos de la OMS para lo que viene a ser el contenido de la vacuna de hepatitis B, tiene que ser el 90% del contenido de la vacuna, tiene que ser proteína, tiene que tener un 95% de pureza. El contenido de DNA de la vacuna tiene que ser menos de 100 picogramos por dosis y eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Entonces, porque la cantidad de DNA podría entenderse como posibilidad de replicación y por eso es que tiene que tener una cantidad ínfima o nula. Si es una vacuna hecha en cultivos celulares, la cantidad es cero, básicamente. Pero hay que tener en consideración de que otros productos pueden estar hechos de otra manera y hay que ver esa concentración de DNA que puede tener la vacuna si está hecha con métodos un poco más antiguos, ¿no? Que también son aceptables, por cierto. La inmunogenicidad tiene que ser siempre mayor en el caso de la vacuna de hepatitis B por encima del 95%. Estos son estudios hechos en Taiwán y lo que se ha visto en varias cortes secuenciales y se ha visto que ya hacia el año 87 la eficacia de la vacuna ha logrado obtener una prevalencia de 1.7% en la población taiwanesa, lo cual es prácticamente un éxito de lo que viene a ser prevención a nivel mundial, ¿no? Igual, el impacto de la vacuna sobre lo que viene a ser el carcinoma hepatocelular en Taiwán para el año 93 la tasa de incidencia se había reducido de 4.5, que era la época antes de la introducción de la vacuna, a 2.4 por 100.000 habitantes en la época vacunal, ¿no? La eficacia de... esto más nos habla de lo que viene a ser la transmisión vertical y la eficacia que podría tenerse con la vacunación en las madres, ¿no? Entonces, la vacunación contra hepatitis B podría reducir la tasa de transmisión vertical hasta de un 3.4% en el caso de madres portadoras, ¿no? Entonces, hablando de un esquema muy similar al que utilizamos en nuestro país, ¿no? Que es la dosis 0, que es la dosis del neonato, la dosis 1, que es al mes, la dosis 2 a los 2 meses y en el Perú la tercera dosis se da a los 3 meses. Aquí ellos están dando una dosis hacia el año. Eficacia protectora en otros individuos. La vacuna de hepatitis B actualmente ya ha sido ampliamente... es reconocida como una de las principales enfermedades de transmisión sexual que pueden ser prevenibles por vacuna. Tanto es así que a las poblaciones de riesgo ya se les recomienda la vacunación contra hepatitis B para su prevención. Entonces, lo que se tiene que buscar entonces es vacunar a las poblaciones de riesgo y para poder disminuir tasas de incidencia anual, ¿no? Esta es la incidencia anual para los Estados Unidos, no es para nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente una tasa de incidencia entre 1 y 5% de infección por hepatitis B en el grupo homosexual. Niños institucionalizados, para los Estados Unidos también la tasa de incidencia es aproximadamente 8.7%. En nuestro país no hay cifras, pero la vacunación logró ser exitosa en esta población en los Estados Unidos. Ahora, eficacia comparativa de las vacunas de hepatitis B. Mientras más alto el contenido antigénico de la vacuna, mayor va a ser el efecto inmunostimulante. ¿Y esto en qué caso se observa? Básicamente, esto se observa principalmente en personas que requieren una mayor carga antigénica. A la mente se nos viene de primera mano el tema de los pacientes con inmunosupresión, los pacientes VIH, por ejemplo, que requieren una mayor carga antigénica para poder tener una mejor respuesta inmunológica y poder pasar el dintel de 10 microgramos por mililitro, que es el dintel que se pide para niveles de cero protección en los pacientes inmunosuprimidos. Pero también la carga antigénica es importante darla, por ejemplo, en ciertas poblaciones en las que yo, por ejemplo, necesito una respuesta rápida de vacunación. Por ejemplo, un empresario que tiene que viajar el próximo mes a una zona endémica de hepatitis B y que no ha recibido la vacunación. Entonces, sería importante ponerle una gran carga antigénica para que él tenga un nivel protector de la vacuna. Y es por eso que se han elaborado con los últimos años ya esquemas muy innovadores, por ejemplo, con respecto a lo que viene a ser vacunación con hepatitis B, vacunación rápida con hepatitis B en un mes, por ejemplo. Hay un esquema que es el 0728, que es al inicio, a los 7 días, y a los 28 días para tener una respuesta inmunológica aceptable hacia el mes. Por ejemplo, ese es un ejemplo en el cual yo le doy una gran carga antigénica para poder tener una buena respuesta inmunológica en el individuo y en un individuo inmunocompetente, estamos hablando. Entonces, eso es más o menos lo que se quiere ver con respecto a respuesta inmunológica en estas poblaciones. Y aquí es lo que vamos a ver con respecto a lo que vienen a ser esos esquemas. Por ejemplo, en azul está el esquema de 0 al inicio, al mes y a los meses. Es el esquema más conocido. Entonces vemos la respuesta inmunológica, cómo se va dando. 01428, esta es una aplicación rápida, ¿no? Lo hacemos a los 01428 días para tener muy buenas respuestas inmunológicas rápidamente y vemos cuál es la capacidad inmunogénica que llega al individuo aproximadamente hacia el mes 12 o al mes 13. Y el otro esquema es aún más intenso, que es el 0721, o sea, al inicio, a la semana y a las tres semanas. Y en él también tenemos una muy buena carga antigénica y tenemos una respuesta inmunológica bastante buena. Y esta respuesta inmunológica es comparativa, tanto para el esquema habitual como para los otros esquemas, incluso desde el mes, podríamos decirlo desde el mes 2, que es el mes en que culmina la tercera dosis en el esquema regular. Entonces, ahí vemos respuestas inmunogénicas bastante buenas con la vacuna de hepatitis B en diversos esquemas. Inmunogenidad con esquemas acortados, excelente inmunogenicidad cuando se administra incluso en el día 0721. Es una alternativa a las dosis de larga duración que podrían utilizarse en poblaciones. No hay efectos secundarios mayores, es bastante seguro la aplicación de la vacuna de esta manera, ¿no? Ahora, otro uso que no le había nombrado, ese también el uso después de lo que viene a ser exposición ocupacional. Podría utilizarse un esquema acortado, de ese tipo si la persona no ha tenido una experiencia previa con la vacuna de hepatitis B. En cuanto a prevención de cáncer de hígado, entonces ya habíamos hablado, por ejemplo, de la experiencia de Taiwán, en la cual han reducido casi cuatro veces lo que vienen a ser las tasas de incidencia de cáncer de hígado en la población. Y esta observación se ha visto también para otros países, ¿no? En cuanto a la estabilidad de la vacuna, siempre se recomienda que la vacuna debe permanecer entre 0 y 8 grados. Para la mayoría de vacunas, la recomendación es que se mantengan entre 2 y 8, no congeladas, porque congeladas las inactiva prácticamente. Pero se ve que si estamos hablando de vacunas que no son de virus vivos, atenuados y que son subunidades, estas subunidades todavía tienen la característica, la ventaja de poder resistir a ciertas alteraciones de temperatura. Sin embargo, esta recomendación no se da abiertamente, porque eso podría hacer que baje la calidad de la vacunación. Así que mucho cuidado con respecto a lo que viene a ser estabilidad de calor. Eventos adversos relacionados con vacunas, son todos los que se enumeran aquí. Básicamente son eventos menores, no hay eventos mayores que se hayan reportado con el uso de la vacuna de hepatitis B. Nosotros sabemos que ya con la experiencia de tantos años que se está aplicando esta vacuna, que es una de las vacunas más seguras del esquema de vacunación actual. Sin embargo, por allí también se habló mucho de algunos problemas relacionados con esclerosis múltiple, otras enfermedades relacionadas con la inmunización, lo cual ha sido descartado de plano por la Organización Mundial de la Salud, y son casos aislados generalmente los que han sido esos reportes. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la vacuna de hepatitis B? Es una vacuna que tiene un alto contenido antigénico, una gran protección rápida y una protección prolongada. Hay muchos esquemas flexibles de vacunación, y esto se da por la gran experiencia que se tiene actualmente con la vacuna de hepatitis B. Tanto es así que ya actualmente hasta se les recomienda a los neonatos, la famosa dosis cero, ¿no? Y bueno, eso trata también de aliviar en algo también la carencia de inmunoglobulina G, que se tendría que utilizar también en estos niños si es que son, si es que hay un riesgo de transmisión vertical, ¿no? No hay ninguna relación entre vacuna y esclerosis múltiple, es muy estable al calor, incluso a temperaturas extremas, si se podría decir. Últimamente se le ha incluido la vacuna de hepatitis B en varias combinaciones de vacunas. Por ejemplo, existe la combinación de hepatitis A con hepatitis B en una sola dosis, que es bastante buena, que la tiene el laboratorio que creó la vacuna. Después también existe la inclusión de la vacuna de hepatitis B dentro de la vacuna pentavalente, que utiliza el ministerio en niños, y también en la hexavalente. Entonces, ahí también está la vacuna de hepatitis B incluida dentro de los esquemas de combinación. Entonces, es una vacuna que se puede combinar y que eso implica que puede ser coadministrada junto con las otras vacunas del esquema. En el caso del esquema primario, si el esquema primario falla, muchas veces ha habido el problema este de cómo recomenzar al paciente. Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es que si el esquema falla o si no se ha completado el esquema, el esquema de catch up, que le llaman, o de captura o recaptura, se tiene que dar, se tiene que continuar nada más. La respuesta inmunológica es bastante buena, incluso en personas que han recibido una sola dosis. El tema del tiomersal es un tema ya pasado. Sin embargo, en nuestro país lo discutimos y toda la vida uno lo discute, el tema del tiomersal, y todo el mundo habla de la cantidad de mercurio que puede tener las vacunas, que van a producir autismo. Y tenemos más de un médico en nuestro país que habla sobre este tema, que realmente es un tema ya, si nosotros podemos decirlo, que ha sido desfasado, ya ha pasado a lo que viene a ser la historia de la medicina a nivel mundial. Tanto es así que la persona que incluyó este tema ha sido ya ajusticiada, se le ha retirado el título, ya tiene un montón de sanciones porque falció la información en los Estados Unidos. Es más, la publicación con respecto al tiomersal fue tan grande a nivel mundial que a la persona se le retiró los artículos de las revistas donde publicó. Una de ellas fue la New England Journal, que tuvo que pedir disculpas por la preparación de ese artículo. Entonces, definitivamente el tema del mercurio y las vacunas es algo ya sobrepasado ampliamente. El mercurio, vacunas y la presencia de autismo en niños. Pero acá en el Perú todavía se conversa eso. Y van a escucharlo de varios médicos y de prestigio que dicen, a mi hijo lo vacunaron y te desautismo. Eso realmente no tiene un asidero científico en el momento actual. Incluso, no en esta presentación lo pongo, pero yo generalmente agarro, coloco un pescado, cualquier pescado del mar peruano, y digo, la concentración de este pescado es mayor que la concentración de mercurio que tiene un pescado es mayor que la concentración de vacunas que puede recibir un niño en toda su vida. Para que uno vea la cantidad de mercuriales que podría tener una vacuna y la producción de autismo que yo... de que tanto se ha criticado. Pero de todas maneras, pese a todo, los laboratorios han querido disminuir las cantidades de lo que vienen a ser los productos mercuriales dentro de las vacunas. ¿Con qué fin se utiliza el tiomersal o los productos mercuriales? Generalmente son productos que van a darle cierta estabilidad a las vacunas. El mercurio tiene una acción antibacteriana y ese es un nivel de protección que se le dan a las vacunas. Y generalmente el tiomersal o los productos con mercurio se aplicaban a las vacunas que venían en multidosis. Actualmente existen pocas vacunas con multidosis. Una de ellas es la vacuna de fiebre amarilla que es multidosis en dosis de 10, por ejemplo, que tiene un nivel de tiomersal que es bastante pequeño, pero todavía lo tiene. Otra vacuna que se usa en multidosis, la vacuna de BSG, por ahí. No, BSG no. Ya tampoco, ya se retiró. La antigua vacuna de polio de gotitas. Antes venía en frasco de multidosis, pero ahora ya vienen en frasco de monosis, incluso la polioral actual. Entonces, prácticamente se ha retirado el tiomersal o los componentes mercuriales de todas las vacunas. Y eso le da bastante seguridad a las vacunas y también evita la acción de los grupos antivacunas. Y bueno, la vacuna de hepatitis B es una de las vacunas que tiene un seguimiento post-marketing más amplio comparativamente con el resto de las vacunas, puesto que se usa a nivel global y eso da bastante... esto aboga bastante para lo que viene a ser su seguridad. La dosis es la que está registrada ahí. En el caso de las personas con inmunocompromiso, se debe dar dosis dobles. En el caso del VIH, por ejemplo, hay que dar dosis dobles. Entonces, como las preguntas, a ver nuevamente. La vacuna contra hepatitis B está compuesta por antígenos superficiales. ¿La eficacia de la respuesta inmunológica o protección lograda con la vacuna contra la hepatitis B en sujetos vacunados se mide mediante... Si estamos usando antígenos de superficie, lo que tendríamos que buscar es anticuerpos contra el antígeno de superficie. La respuesta es C. Los niveles son variables. Como les he dicho, el nivel, por ejemplo, el promedio es 10 microgramos. Pero, si yo quiero vacunar, por ejemplo, a la población de salud... Si yo quiero evaluar, por ejemplo, población médica o, por ejemplo, personas con riesgo ocupacional, probablemente yo quiera buscar niveles mucho más altos. Cuatro veces el nivel normal, porque están constantemente expuestos. Por ejemplo, los cirujanos. ¿En cuál de los siguientes casos la conducta terapéutica no es la correcta? Vacunación anti-B e inmunoglobulina específica en un estudiante de medicina luego del accidente pusocortante de fuente infectada. Inmunoglobulina específica antitetánica y vacunación con toxoide ante un caso de tétanos. Esquema rápido de vacunación antirrábica asociada a inmunoglobulina específica ante la mordura de un perro. Vacunación antivaricela e inmunoglobulina específica en un neonato nacido de madre expuesta a varicela 48 horas del parto. Bueno, no tiene ninguna razón de ser de que aquí se dé inmunoglobulina si la madre no ha reservado la enfermedad. Aquí sería D. La situación A es utópica realmente, ¿no? Porque la inmunoglobulina es... Si la encuentran, tómenle foto porque es difícil que la vuelvan a ver. Se tiene que importar de Chile y es todo un dolor de cabeza. Y mientras llega, ya la persona, si se expuso de una manera importante probable y no se ha vacunado, el riesgo de enfermedad es muy alto. La obtención de vacuna contra hepatitis B es mediante atenuación de virus salvaje, inactivación de virus salvaje, recombinación genética. Actualmente es recombinación genética. Los otros medios se han usado ya anteriormente. Probablemente hay algunos laboratorios que todavía lo usen, pero en menor cantidad. Ahora, si ustedes me dicen cómo vacunarse con hepatitis B, probablemente yo busque un producto que sea por recombinación genética, porque la cantidad de DNA es prácticamente, teóricamente nula, ¿no? La eficacia de la vacunación contra hepatitis B y luego una correcta vacunación e inmunización es por encima del 90%. La respuesta es 90, 95%. ¿En qué casos el riesgo neonatal de adquirir infección por vía vertical está permitido inmunizar activa y pasivamente? Caso de hepatitis B, justamente. Pero, ¿acá ha puesto riesgo de varicela? Bueno, podríbalmente. Si la persona ha tenido varicela previamente, aunque la inmunoglobulina de varicela también es muy difícil de obtener, ¿no? Vacunación frente a gripe estacional. Esta es otra vacuna que ha tenido mucho impacto y más en los últimos años. Y es que va a cuestionar una serie de procesos. Y cuando uno habla de vacuna de gripe o vacuna de influenza, se da cuenta de que muchas personas no manejan claramente lo que viene a ser la vacuna y su composición. Tanto es así de que muchas veces a uno le llegan a la consulta pacientes con una receta buscando vacuna pandémica en el año 2013. Cuando la vacuna pandémica está incluida dentro de la vacuna estacional en el momento actual y solamente vacuna pandémica se creó en el 2009 para la epidemia. Y probablemente eso sea una conducta que se haga si es que aparece una pandemia nuevamente. Otro detalle es poder identificar qué cosa es una pandemia y qué cosa es una endemia habitual. Entonces, muchas veces nos alarmamos. Por ejemplo, este año se alarmaron mucho cuando hablamos de la endemia de influenza y eso fue motivo más, fue una situación más movida por los medios de comunicación que otra cosa. Cuando nosotros tenemos claro que todos los años en las épocas de invierno debe aparecer la endemia como vamos a conversar luego. Incluso, no soy profeta pero para navidad se nos viene la segunda ola endémica de epidemia de influenza como luego vamos a explicar. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a gripe? que tiene un comportamiento meramente epidémico. El virus es muy cambiante y muy evasivo. Todos los años va a generar mutaciones y eso es importante a tener en cuenta si esas mutaciones son menores o son mayores. La tasa de ataque en población general llega a ser hasta del 40% en un periodo de 5 a 6 semanas. Eso es claro. Comienza la época de influenza son 6 semanas 8 semanas y ¡pum! Decaen. Lo que van a tener luego ya no es influenza es cualquier otra cosa cualquier otra cualquier otro virus pero ya la oleada pasó. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la influenza o la gripe causa muchas complicaciones y muerte y ha sido siempre es minimizado el asunto. El asunto lo dejan de lado. Lo dejan entonces ¿por qué? Porque a la emergencia les llega un anciano les llega un anciano con una neumonía severa y el que lo ingresa lo ingresa de manera clara lo ingresa por neumonía severa. Pero si uno toma en cuenta los antecedentes del anciano ¿qué es lo que lo llevó a esa neumonía severa? Y se da cuenta que comenzó todo con una gripecita o un refriadito. Entonces ¿ese refriadito fue influenza o no lo fue? O si no llega la persona llega el hipertenso llega el hipertenso a la emergencia y uno ve al hipertenso y trata la hipertensión o trata la emergencia hipertensiva o trata las complicaciones del hipertenso y lo califica dentro de la emergencia como hipertensión como lógicamente es lo que ve. Sin embargo cuando uno toma los antecedentes y qué es lo que desencadenó esa hipertensión se da cuenta que fue un refrío o una gripe mal curada o un cuadro así que no quedó muy claro en el cual tuvo que tomar alguna medicación y eso desencadena la hipertensión. O llega el infarto al miocardio y nosotros vemos un infarto al miocardio pero no vemos que el cuadro que antecedió a ese infarto fue una influenza y así los diagnósticos se van perdiendo y se siguen perdiendo y en el momento actual también sucede lo mismo nosotros diagnosticamos infartos diagnosticamos hipertensos diagnosticamos neumonías pero no diagnosticamos influenzas como causas de la descompensación del diabético como la causa de la compensación del hipertenso o como la causa de la complicación del anciano o del niño entonces mucho cuidado con ese aspecto característica del virus es un ortomixovirus se reconocen tres géneros A, B y C se han identificado hasta ocho proteínas diferentes en el virión y para la prueba de preparación de la vacuna solamente nos interesan dos la hemagglutinina y la neuraminidasa y la hemagglutinina y la neuraminidasa hay que tener en cuenta que son proteínas del propio virus entonces y tiene y como proteínas del propio virus tienen acciones específicas dentro del virus y no van a por ejemplo la hemagglutinina tiene una acción sobre lo que viene a ser la respuesta inmunológica de la persona y la neuraminidasa tiene una acción también neuromuscular entonces ellas son las causantes de las molestias que podrían tener a nivel local la vacuna de influenza y eso es algo que uno debe tener en cuenta por ejemplo cuando una persona yo la vacuno con neuraminidasa o hemagglutinina la persona puede presentar molestias que semejan gripe por la acción de los propios antígenos entonces algo sutil que hay que tener en consideración no quiere decir que me estoy enfermando por la vacuna como a veces se dice entonces ¿y dónde están ubicadas la hemagglutinina y la neuraminidasa? básicamente están en la capside viral acá están representadas por la la hemagglutinina está representada por estos cilindros celestes y la neuraminidasa por estas estas clavas que tienen cuatro componentes esos son los componentes de la vacuna que van a utilizarse para poder desarrollar bueno los componentes antigénicos que se van a poder que se van a tomar en cuenta para desarrollar las vacunas no se utilizan otros aspectos otras proteínas ni componentes internos de la de la vacuna de influenza sin embargo por ahí ha habido algún intento de algún laboratorio de desarrollarlos incluso en el caso de en el caso de la vacuna de virus vivo atenuado lo que se quería hacer es coparticipar todos estos componentes para que la persona tenga una protección duradera de la vacuna lo cual no se ha logrado otro detalle que hay que tener en cuenta es con respecto a las nomenclaturas que se utiliza con esta vacuna y hay que ser ahí hay que ser bastante precisos entonces la nomenclatura esta es una nomenclatura a nivel mundial que se utiliza para lo que viene a ser la calificación para poder identificar la cepa la cepa antigénica o el virus que está formando parte reconoce inicialmente el tipo de virus con la letra el lugar donde se aisló la cepa el número de cepa que se aísla para ese lugar el año en que se realizó el aislamiento y finalmente el subtipo tomando en cuenta solamente estos dos antígenos la hemaglutinina y la neuraminidasa por ejemplo acá tenemos un aislamiento del virus A en Beijing que es el 32 hecho en esta ciudad en el año 92 y los componentes son hemaglutinina 3 y de la neumidaminasa la proteína 2 y esto ¿cómo se identifica? ahora lo vamos a ver ahora otra otra situación que hay que tener en cuenta que solamente existen tres tipos de virus de influenza en el humano el virus tipo A el B y el C el A se puede encontrar en humanos en aves y algunos otros mamíferos lo importante del A es el que tiene es el que presenta la enfermedad la enfermedad más severa dentro del grupo y una característica es que es esporádico se presenta epidémico y tiene una alta recombinación de recombinación genética un alto nivel de recombinación genética presente en la el B también es muy frecuente tiene también tiene presenta enfermedad moderada en algunos pocos casos puede presentar enfermedad severa también es epidémico pero solamente maneja dos dos linajes y su recombinación genética es muy pobre y el C prácticamente ha sido dejado de lado no produce enfermedad mayor en el humano está presente entre humanos y cerdos realmente no tiene mayor importancia epidemiológica comparativamente con las otras con las otras dos cepas cepas A y B entonces otra cosa a tener en cuenta o sea es que esta cepa A es altamente recombinante y esa alta recombinación va a acondicionar la aparición de pandemias y endemias a nivel mundial la B no la B casi no ha provocado problemas de ese tipo vamos a pasar esto más o menos habla de cómo se produce la formación del virus de la influenza a nivel de la célula huésped complicaciones relacionadas con influenza pueden ocurrir como les dije a cualquier edad entonces básicamente la más severa es la muerte ahora las personas con mayor proclividad de hacer complicaciones son los ancianos personas con enfermedades crónicas y latantes y esto ha sido verdad incluso hasta antes de la última de la última gran pandemia del 2009 ahora para cuando se habla de influenza tenemos que identificar dos términos importantes epidemia y pandemia cuando hablamos de epidemia estamos hablando de un brote de influenza confinado a un pueblo o un país lo que hemos tenido en este año acá en el país los brotes epidémicos empiezan abruptamente llegan a un pico de dos a cuatro semanas y luego desaparecen en un lapso de cinco a seis semanas y es lo que se vio lo que se ha visto en nuestro medio en Colombia en todo el hemisferio sur se vio esto un brote que duró de dos a ocho semanas aproximadamente y después ya vino la etapa de efervescencia ya se olvidaba donde las en el caso de la pandemia esto se da cuando emerge un nuevo virus hacia el que la población carece casi totalmente de inmunidad la epidemia de influenza progresa desmedidamente y compromete a varios países del mundo entonces esto se ha visto esto se ha visto en el año 2009 que hablamos de pandemia gracias a Dios como le digo siempre a todos gracias a Dios la pandemia fue de un virus realmente leve que no produjo mayor daño ni mayor mortalidad porque si estuviéramos hablando de un H5N1 o un H3N2 entonces creo que la población mundial se hubiera diezmado realmente ni que hablar del H5N1 no no